¿Qué ha pasado? La señora Francesca ha venido a comunicarnos algo muy delicado. Ay, no. Ay, sí. Dime que no es cierto. Sí es cierto, abuelita. ¿Qué es cierto, Grace? ¿Que tu hija se mete al cuarto de su enamorado por la ventana? Comezuelo, ¿no? O salvetes. Yo juego tenis todas las mañanas y hago 20 planchas diarias. Ay, Pendevis, por favor. Me canso. Mira, me cansas. 40 voy a hacer acá. A ver, Pendevis, vamos. Bueno, yo no veo a Nicolás simplemente como un buen partido. Pero yo sí. Ya a mí me parece muy bien esa relación entre Nicolás y Grace. Perfecto. Pero eso sí, tampoco vamos a poner en riesgo su honra. ¿Van a seguir viéndose? Sí, por supuesto. Pero bajo nuestra vigilancha. Psss, Gracecita. ¿Qué pasa, abuelito? ¿Puede salir un momentito? ¿Qué será de Gladys? Adelante, chica, por favor. Pasen, ¿no? Pasen, pasen, pasen. Hola. Bien, queridos pupilos. Hoy día nos toca hablar del sistema reproductivo. Nuestras familias están entre las más importantes de este país y hasta podríamos hacer negocios juntos. Es que mis papás son muy mayores, Franchi, y no viven en el Perú. Ah, no? ¿Dónde están en Miami? Finlandia. Bueno, como les estaba diciendo, Miguel Ignacio es el gerente general de una de las constructoras más importantes del país. ¿Ah, sí? Sí. ¡Guau! Modeste parte todo lo que ha dicho Raúl, es verdad. Salud por eso. Salud. ¿A dónde vamos a ir juntos? A Finlandia. A visitar a los papás de Leonardo. Cositos, no me habías dicho que tus papás viven en Finlandia. Pero qué ven mis ojos. ¡Charo! ¡Charo! ¡Apúrate! Ven, 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 ven. ¡Apúrate! ¿Pasa algo, doña Nelly? ¿Qué pasa? Que pronto te olvidó, ¿verdad? ¿No que se moría por ti? Míralo cómo se pachamanquea con la forajida esa. Doña Nelly, Raúl tiene todo el derecho de rehacer su vida y yo no veo que se estepa chamanqueando con nadie. ¡Charo, por Dios! ¿Qué crees que pase después, ah? ¿O piensas que él y su amigote han traído ese par de resbalosas solo para conversar? Mire, lo que él haga o deje de hacer con su vida no es mi problema. Disculpen. No quiero importunar la conversación, pero ¿de qué resbalosas hablan? ¿De ese par que están al frente en la casa de Raúl? ¡Dios santo! ¡Cógenos confesados a todos! ¡Pero mire ese par de tramposas, mamá! ¿Dónde quedó el amor? Lo mismo digo yo. Míralo a Miguel Ignacio. Míralo. Míralo celebrando con la gringa esa. Gringa con su plata, por cierto. Ah, no, pero las cosas no se van a quedar así porque él le hizo sufrir a mi charapita así que yo le voy a dar a su merecido. ¡Chara, por favor! ¿Qué quieres? ¿Ira a la cárcel otra vez? ¡Qué droga! Doña Anel, ¿ya ves lo que ocasiona? Yo solo quiero que veas la clase de hombre que es Raúl. Ni punto de comparación con mi Luchito. Él es un hombre bueno, noble, es un... ¡Ay, mamá, por favor! Luchito es un santo. Un iluminado del cielo y la tierra, mamá. Charo, mírame a los ojos. En serio, de verdad. No va a haber dos hombres como Lucho en la tierra. Y te lo digo yo, que soy la filósofa del amor. ¿Qué esperas para rehacer tu vida con mi Luchito? Esa niña que ahora es mujer. Ahora sé que tú eres mi princesa. Cosita, lo claro que te lo he dicho. Ay, Cosito, ¿seguro me lo has contado? Me acordaría de algo tan importante. Claro que me lo has contado. Tus papis viven en Finlandia con todos tus hermanos. Leonardo no tiene hermanos, Isabela. Me lo acabas de decir. No tengo hermanos, Cosita. De hermana menos. Cosito, me he dado cuenta que eso de vivir muy lejos de tu papi y de tu mami puede destruir nuestra relación. Nos vamos todos a Finlandia. ¡Yay! Ya. Nos vamos todos a Finlandia. Qué excelente idea, Francesca. Tú dime, ¿cuándo tengo vacaciones en la empresa? Y yo me encargo de que ese viaje sea el viaje más maravilloso de nuestras vidas. Ay, qué lindo. Cosito, ¿y a quién te pareces más? ¿A tu papi o a tu mami? Cosita, ¿no te acuerdas que cuando nos conocimos te enseñé una foto de ellos? Ay, pero claro, si eres igualito a tu papi. Mami. Mami. Ay, quiero ver esa foto. ¿La tienes a la mano? Ay, claro. Ay, ¿dónde la he metido? ¿No te la di a ti? Ah, bueno, no importa. La vamos a buscar y apenas me encuentro te la enseño, Frenchy. Ay, es el vivo retrato de su mami. Mi Finlandia. ¿cómo ven? He colocado aquí dos laminitas bien bonitas, ¿eh? Aquí, en esta primera laminita se ve un hombrecito y aquí a una mujercita bien bonita. Abuelito. Si quieres hacer una pregunta, levanta, por favor, la mano, pues, Gracicita. Pero ahora no se pueden hacer preguntas, pues. Las preguntas vienen al final de la clase. Bien, prosigo. ¿En qué me había quedado? Ah, sí, les explicaba que esta figura representa un hombrecito, esta una mujercita. Y aquí se señalan algunas de sus partes, ¿no? Aquí está el cerebro, por ejemplo, detrás de esa cabecita. No se ve, pero ahí está, ¿no? Están los ojitos, la boquita, la gargantita. Mira, si prestan atención, aquí dice panza o pancita. En realidad es el sistema digestivo. Bien, no los estoy aburriendo, ¿verdad? No, 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 abuelito, para nada. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte que les había señalado al principio, la que íbamos a tratar en el sistema reproductivo. Bueno, ven a este hombrecito. Imaginemos que no es un hombrecito, imaginemos que es una abejita macho y aquí hay una abejita hembra. Entonces, miren, pensemos, una abejita macho, una abejita hembra, van saltando de florcita en florcita y van dejando el polencito. Ay, abuelito, yo tengo sueño. Además, mi mamá ya me explicó cómo los niños vienen al mundo. ¿Y a ti, Gracicita? Supongo que la Charo también te ha explicado. Sí, abuelito. ¿Ya me puedo ir? Ah, sí, la clase ha terminado. Gracias. Abuelito. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Gracie, sí, sí. Ay, cosito, perdóname, perdóname que no me acordé de la foto de tu papi. Tú sabes que yo a veces soy un poco distraída. Un poquito, cosita, nada más. un poco distraída. ¿Qué es lo que se llama? Esa chica que está ahí no es la Gladys. Debe ser amiga de Raúl. No, yo conozco perfectamente a Miguel Ignacio y por la manera en como le está agarrando el brazo y le está abrazando, no me parece que sea solamente su amiga. ¡Miguel Ignacio! Cosita, ¿qué haces? ¡Miguel Ignacio! ¿Me parece o alguien te está llamando? ¿A mí? Muchachos, creo que hace mucho viento y a mí me está molestando la garganta de por qué no entramos mejor, ¡Miguel Ignacio! ¡Miguel Ignacio! ¡Te estoy hablando! Hola, Isabela. ¿Quién es, ah? Mi ex esposa. ¡Miguel Ignacio! Una pregunta, ¿sigues con Gladys? Isabela, no te escucho. Hablamos después, ¿sí? Te preguntó por una tal Gladys. Te pregunté por Gladys si es con ella, ¿sí o no? Cosita, ¡no! ¿En Finlandia? ¿Así me dijo? Bueno, Finlandia tampoco queda en el otro lado del mundo y con la plata que tienen los risopatrón pueden ir y venir cuando les dé la gana. La edad no se los permite. Mira, Francesquita, los Picassos y los risopatrón nos conocemos de toda la vida y por lo que yo sé, ninguna rama de la familia vive en Finlandia. Ay, tampoco puedes decir que conoces a todos los risopatrón que hay en Lima. Qué ingenuo que eres, Francesca. Para mí, toda familia tiene su secreto y te digo más, creo yo que el secreto verdadero no reside en la familia risopatrón. ¿Entonces? Yo creo que Leonardo no nos ha dicho toda la verdad. es una muy buena noticia que ya no estés con la charapa por si acaso esos dos tienen gustos vernaculares. Isabela, no crees que te estás excediendo. ¿De qué está hablando esta mujer, ah? Ah, no, está un poco mal del coco. Al menos ya no se fijan ni en charapas ni en horribles serpientes andinas. La garganta me está molestando mucho. ¿Vamos adentro? Sí, vamos, vamos. Cosita, muy feo lo que has hecho. Muy, muy feo. Mala. Eso está mal. Y eso que todavía no termino. Good news, good news, good news. Bien, bien, bien. Isabela, Isabela. ¿Qué estás insinuando, Bruno? Que Leonardo es un farsante. ¿Qué certeza tenemos que no es un risopatrón bambam? Ay, no sé, me estás haciendo dudar. Es que hemos sido muy ingenuos de aceptarlo sin conocer quiénes son verdaderamente sus padres. Nos fuimos obligados a aceptarlo. Isabela vino casada con él. Leonardo nunca te cayó bien, Bruno, acéptalo. Quizá por eso hablas así. Mira, tú piensa lo que quieras, pero lo que es yo voy a averiguar hasta las últimas consecuencias quiénes son los verdaderos padres. Y si mi adorado yernito nos ha engañado, te juro por lo más sagrado que me va a pagar hasta las últimas consecuencias. Good news, good news, good news. Tu papá y la charapa terminaron. Mamá, 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 mamá. Lo que haga mi papá y Gladys me tiene sin cuidado, ¿sí? Te repito, Nico. Tu papá y la charapa terminaron. Bien, 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 bien. Ya, mamá, está bien. Mi papá está muy enamorado de Gladys, así que no creo que hayan terminado. Y bueno, si terminaron, es como todas las parejas. Seguramente terminan, de ahí se amistan y de ahí vuelven a terminar y de ahí se vuelven a amistar. Es lógico, ¿no? Y si en verdad el amor se acabó entre ellos dos. Por lo menos te dejaron entrar, ¿no? ¿Y cómo amaneciste? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Me parece o no sabemos de qué hablar? Supongo que es porque estamos vigilados. Hagan como que no me han visto. ¿Qué es lo que me ha visto? Peter, eso estamos tratando. Mi amor, te prometo que voy a hacer hasta lo imposible por curarme este pie, ¿sí? Tranquila, paciencia. ¡Saca la mano de mi nieta! Doña Nelly, por favor, Grace es mi enamorada y supuestamente yo puedo... ¡Tú no puedes nada! Habráse visto. Doña Nelly, si los muchachos quieren conversar tranquilamente, no debemos intervenir. Yo soy la chaperona de mi nieta y estoy en la obligación de protegerla de este zapazo. ¿Qué? Abuelita. Zapazo, eso es zapazo. Ya, puedes seguir conversando pero sin tocar. Gracias, Doña Nelly, vamos a seguir conversando sin tocar. Listo. ¿Se puede saber quién te dio permiso para usar mi computadora? ¿Esas fotos? Ay, a mí me da pena Leo. Debe ser bien feo tener a la familia lejos. Esta foto es bien linda, es mi favorita. Aquí están Rafaela, tú, mi daddy y yo. Rafaela es igualita a ti. Y yo soy igualita a... Aquí me parezco yo, mami. ¡Adi! Maravillosa, llena de canto mí. Ciudad de maravillosa, corazón te dio Brasil. Sí, ciudad de maravillosa, chunga chunguita, chunga chunga chungón. Chunga chunguita, chunga chungón. ¡Familia! ¡Llegamos! Saltimbán, qué miserable. ¿Has estado donando en mi trabajo, en mis cuentas? ¡Te atrapé! Ya sabía, ya. Tú has entrado en esta empresa para robarme. Te juro que no es así, solamente, déjame, déjame explicarte, Miguel Ignacio. te juro que no es así lo que yo... ¡Sal de ahí! Escúchame. ¡Sal de ahí! ¿Qué es esto? Era lo que quería explicarte. ¡Sorpresa! ¿Por qué me preguntas eso, Isabela? Porque veo fotos familiares y no estoy segura a quién me parezco. ¿A mí? Tú y yo somos parecidas. No, estoy viendo fotos tuyas a mi edad y no me parezco a ti y tampoco me parezco a mi nona. ¿Qué cosas se te ocurren, hija? Yo ni pienso en eso. Mamá, todos nos parecemos a alguien en especial. Por ejemplo, Fernandita es igualita a la mamá de Miguel Ignacio. ¿Y yo? ¿A quién me parezco? Ahora que recuerdo, eres muy parecida a una prima de tu nona. Murió antes de que tú nacieras. A ver, enséñame la foto. No tengo fotos de ella, no. No vivía acá, vivía en Milán. Era parte de la familia que se quedó en Italia. Qué pena. Ay, no es para tanto tampoco. Sí, para mí sí es importante. Es importante saber las raíces, el legado familiar. Es importante saber de dónde venimos. los niños. Gracias. ¿Qué? 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 se da la gran vida y dejas a tu madre abandonada sin cumplirle uno de sus últimos deseos que era conocer Río de Janeiro ¿Y qué? ¿Quieres que te reciba con los brazos abiertos? No seas resentida. Bueno, bueno. ¿Qué me trajeron? Ya van a ver, ¿ah? Les hemos tenido regalos a todos. Lástima nomás que sigas resentida, mamá. Lástima. Seguro no vas a querer recibir lo que te trajimos. Hijo mío, tu madre es una mujer que sabe perdonar y jamás te haría un desaire. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. Don Gil, esto es para usted. ¡No, me he de! ¡Oye, ¿y cómo se llama esto? Bueno, el nombre original es Cachaza, pero vulgarmente se le conoce como... ¡Uy! ¡Qué pata, caramba! ¿Por qué hiciste esto? Genial, ¿no? Bueno, ya se lo mandé a todos los empleados y proveedores. No tienes que agradecerme, lo hice por la empresa, pero puse tu nombre porque tú eres el gerente general y me pareció perfecto para crear un buen ambiente laboral que el gerente tenga un detalle como este. ¡Es una guachafada! Pero yo pienso que... ¿Pero quién te crees que eres para usar mi nombre? ¡Me estás dejando el ridículo delante de todo el mundo! No, Miguel Ignacio, a la gente le va a gustar. ¿A quién diablo le puede gustar una cursilería como esta? ¡Adelante! ¡Nachito! ¡Ese es mi Nachito! ¡Nachito! Yo también te quiero mucho, Nachito. ¿Qué te pasa, muchachos? ¡A mí me respeto! ¡Tranquilo! ¡A mí me respeto! ¡Tranquilo, abuela, abuela! ¡Tranquilo! ¿Así le dicen allá? ¡Tranquilo! ¿Qué? Así le dicen allá, así le llaman. ¿Así se llama eso? Entonces yo no lo quiero. ¿Sabe Dios con qué cochinada lo habrán hecho? Prefiero millón que sí. Papá, te cuidas. Bueno, 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 bueno. Ya, este es para mí, papá. ¿Dónde está? Se ha ido de viaje, hijo. ¿Cómo que se ha ido de viaje? Por trabajo. No, otra vez, no. No, otra vez. Joel, escúchame. Tu papá se ha ido a Ica, se ha ido cerca. No le va a pasar nada, ¿sí? La carretera está en perfecto estado. Tranquilízate, por favor. Dios te escuche. No, se lo haremos después. Ya, por favor. ¡Tere! ¡Tere, no se va a comportar! ¡Esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¡Está regio! ¡Me quiero morir! Oye, me lo cuento. ¿Cómo se fue en Río de Janeiro? Ah, lo tengo todo grabado, miren. ¿De qué? Miren, miren. Miren esas playas. Guarda barrabás. No vayas a mostrar imágenes comprometedoras. No te acupes, en esa parte lo corto. Miren esa garotiña, miren esa garotiña. ¡No hay comparación! Pasa eso, pasa eso, pasa eso. Hola a todos. Ese minachito me quiere tanto que no sabe cómo expresar su cariño. ¿Ves? Al personal le gustó. Ese metiche no significa nada. Mire, Ignacio, todos los trabajadores de la empresa, sin importar su jerarquía, importan. Que es impertinente y le haya gustado, es una evidencia clara que es de muy mal gusto. Así que te voy a pedir, por favor, que nunca más utilices mi computadora para que mandes algo a mi nombre. Ya, está bien. Te prometo que nunca más haré algo sin consultarte. Simplemente pensé que la sorpresa te podía gustar. ¡No me gustó! Ahora todo el mundo va a pensar que yo envíe eso. ¡Qué vergüenza! ¡Adelante! Señor Miguel Ignacio, quería felicitarlo por el mail que mandó. Muy lindo, me conmovió mucho. Ah, sobre todo esa parte del trébol. Perfecta. Permiso. Es mujer. ¿Aló? Sí, señor Beteta. Ah, sí. Ah, qué bueno. Sí, de nada. Hasta luego. ¿A Beteta le gustó? A él le gustan estas cosas. Y como es gerente de recursos humanos, siempre le encanta quedar bien con el personal. ¿Aló? ¿Éric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, Nelly, don Gilberto. Qué gusto verlos. Les traje este presente. ¡Ay, Marianito! Hola, ¿cómo estás? Qué lindo. Eres un ángel del señor. No te hubieras molestado. Cállate, que se la va a creer. No, no. Si no es ninguna molestia. Por favor. Ustedes son como de mi familia, ya. Teresita, esto es para ti. Pará, muchas gracias, Marianito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué cosa es. No puedo ver, no puedo ver, a ver, a ver. ¡Guau! ¡Ay, ay! Pero qué belleza, qué detalle, qué finura, Marianito, por Dios. ¿Y nosotros para qué queremos eso, ah? Ay, coño, ya te he dicho. No te das cuenta que es un jarrón carísimo. Eso te debe haber costado un ojo de la cara. Es lo de menos. Ay, bueno, bueno, bueno. Ahora sí, guardemos el regalito y dejemos solos a los prometidos. ¿Los prometidos? Claro. Marianito y Teresita se van a casar. ¿Y entonces? Mami, yo nunca he dicho que me voy a casar con Marianito. Bueno, hija, si has aceptado que te corteje, a la larga se casará. Eso es lo que más quisiera en este mundo. Pero no hay que apresurarla. Ya, Teresita se merece lo mejor y ya la puedo esperar todo el tiempo que ella quiera. Bueno, bueno, a su edad tampoco se puede dar el lujo de esperar mucho tiempo, ah. Calla la boca, de fecio. No le das caso, no le das caso, Marianito. Marianito es todo un caballero y estoy segura que Teresita sabrá valorar ese detalle. Oye, papá. ¿Vas a permitir que venga ese pendevis a asquilar a tu hermana de la noche a la mañana sin ni siquiera haber hablado contigo? Tienes razón, hermano. Claro. Eh, Mariano, un momento, por favor. Sí, claro, dime. Me parece que así no son las cosas. Como hermano, tú tienes que hablar conmigo. No, no, no. No te preocupes, ¿eh? Ya hablé con tu hermano mayor. Pero, pero, pero si yo soy el hermano mayor. Ya, tranquilo, Pepe. Te falta el peso, pero al menos lo intentaste, ¿no? Ya. Ay, Pinky, cuéntame que me muero de la curiosidad de saber cuál es el chisme que me tienes. Es Raúl. ¿Qué pasa con Raúl? No me digas que volvió con la serpiente andina. Era de suponerse. ¿Cómo va a cambiar a Raúl por un muerto? No, Susu, no ha regresado. Entonces, está más desesperado que nunca. ¿Por qué lo dices? Porque lo vi, lo vi a Raúl en la terraza con Miguel Ignacio con unos modelitos de quinta categoría. Esos modelitos de contrato en su agencia. ¿Y qué hacía Miguel Ignacio ahí? ¿No está con la celvática? No, parece que han terminado. No. Sí, sí. Andan de solteros. Ay, Pinky, perdóname, pero no me importa con quién está saliendo Raúl. No te das cuenta, ¿no? ¿Cuenta de qué? De que Raúl está sumido en la más profunda depresión. Y para no sentirse tan mal, tiene que salir con esos modelitos. Bueno, qué pena. Pero no me importa. Debería importarte, pues, porque es el padre de tu hija. Deberías verlo en la terraza, con su cara larga, con la mirada perdida. ¡Da pena! Eso le pasa por juntarse con esa gente. Ay, tiene razón. Pero igual, ¡da pena, da pena! La próxima semana, de todas maneras, ánimos. Sí, te lo prometo. ¿Qué me crees? Se ve un saludo. Ahí está la nana cabezona. Qué hoquilla. Sí, mi amor. Ay, que me extrañas un montón y que no puedes estar sin mí. Ay, yo también, mi amor. ¿Qué más has conocido? ¿Que no te importa conocer nada porque solo estás extrañándome demasiado? Ay, qué lindo, mi amor. Y cuando vas a venir, ah, ya no puedo estar sin ti. ¡Termina! Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la destruz. Ey, 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 ey. Es que, Susu, tendrías que ver esa cara de depresión. Seguro que contigo no va a querer abrir sus sentimientos, pero me encantaría que vea su cara. Peter, como no se me ocurrió antes, quiero que agarres la grabadora y que grabes a Raúl cuando esté en la terraza o esté solo para que mi amiga Susu vea esa cara de depresión. ¿No le parece que exagera? Ay, Pinky, no es para tanto. Sí, es para tanto. Yo quiero que veas esa cara de depresión, por favor. Pero hay que... ¡Eh, he dicho, Peter, he dicho! Está bien. ¡Qué manera de meterse en la vida de los demás! Y claro, como soy un mayordomo, tengo que hacerle caso a sus locuras y quedar como un vulgar espía. Pero ¿dónde está la cámara? ¡Claro! ¡Se la di a Joel! ¿Y ahora qué le digo a la señora Isabela? Mi amor, qué bueno que llegaste. Pero eres bien gracioso, ¿no? Porque primero me llamas y luego me das la sorpresa de que ya estás acá. Yo cuando te llamo... Te he extrañado mucho. ¿Tú me has extrañado? Sí, mi amor, claro que sí. Te he extrañado mucho. ¿Y te has portado bien? Ah, esa pregunta no se pregunta. Ya. Joel. Joel. Por fin regresaste. Peter, no sabía que me ibas a extrañar tanto, ¿eh? Solamente me di unos días. ¡Ah! Peter, tranquilo, que te voy enamorada. Ya, 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 ya. Déjate de tonterías. Me urge la cámara que te apresé. Habla así, Pete. Ya, ¿me la puedes dar? Tengo un ratito, la tengo adentro, ¿ya? Ya. Ya. Es que me extrañé un montón. Así se nota. Sí. Ahí está, Peter. Menos mal. Peter, oye, ¿cómo hacemos para que me pases el videíto y que hemos... Hay un videíto, yo lo quiero ver. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque, este, Peter, está apurado, ¿no es cierto, Peter? Sí, sí. Está apurado, le urge la cámara, sí, sí. Después te ayudo. Sí, después me ayudo, ¿ya? Nos vemos. La computadora de Ricolás. Ay, sí, Ricolás. Y, Peter, ¿grabaste? Todavía no. ¿Y qué esperas? Ay, Pinky, tampoco es tan urgente. ¿Cómo que no es urgente? Se trata de tu ex y le tienes que ver la cara. Peter, vamos a salir un momentito con Susu y cuando regrese quiero imágenes. Sí, señora. Vamos. A la terraza de espía. Ay, qué tonto, tuvo que comprar una cinta nueva. Ojalá siga funcionando. Solamente a mí se me ocurre prestarle la cámara a Joel. Las playas son... Increíbles. Y las mujeres. Le hemos pasado de la pitrimitri. Todo el día en la playa tomando nuestro coquito. Bien, bacán. Pepe, ¿cómo me puedes hacer esto? ¿Qué cosa, viejita? Encima que no me llevas, me refriegas en la cara lo bien que la pasaste. Acordala con lo mismo, vieja. Yo soy una mujer mayor que necesita relajarse. Estoy harta de estar encerrada en esta casa todo el día. Trabaja y trabaja. Ay, pero doña Nelly. Me lo hubieras dicho antes. ¿Qué, Marianito? ¿Me puedes llevar a Brasil? No, en otra oportunidad. Ahora no porque tengo mucho trabajo. Pero la puedo llevar al club para que se relaje un poco. ¿Ah, de verdad? Claro. Pero ella no puede ir sola. En esos clubes hay unos señorones que se van a fijar en mis palomitas y van a tratar de aprovecharse de ellas, ¿no? Está bien. Venga usted también. Es más, vengan todos. ¿Vamos? María Nieto, tu bondad no tiene límites. No se diga más. Nos vamos todos al club. ¡Ey! Pepecita, vamos por nuestras mejores galas. En el mundo siempre hay que comprender que encuentras de todo por nada a la vez que donde entran cinco también entran seis ¡Ajá! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas! 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 ¿Y qué les parece? ¡Ay, qué maravilla! ¡Está lindísima! ¡Ay, Marianito, estoy feliz! ¡Me siento como en casa! Yo había estado solo en un club departamental pero jamás en un club que fuera solo club. Sí, sí, esto es club club, sí. ¡Esto es club club! ¡Solo club! ¿Y qué se hace en un club así? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, disculpa a mi marido pero es que él está acostumbrado a la vida de cosas famosas. Muy pronto lo va a estar. Don Gilberto, haga lo que quiera. Vaya a la piscina, al sauna... ¡Piscina! ¡Uy, palomita! ¿Por qué no vamos a remojar los juaneses? ¡A la piscina! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, disculpame! ¡Qué ocurrente! Muchachos, ¿ustedes qué quieren hacer? Nosotros primero queremos aplacar la cita. Acá y abajo un bebedero, ¿pueden ir? No, pues, Maranito, no tenemos c de agua, tenemos c de... Hermano, pero me parece que acá la chela es un poco carolina. Sí, pero eso yo te dije para encaletar algunas en la mochila. ¡Franco, no! Muchachos, esperen. Ustedes son mis invitados. Vayan al bar, pidan lo que quieran y lo pasan a mi cuenta. ¿A la franca? ¿En serio? ¡Gracias, Maranito! Bien jugado, Maranito, bien jugado. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y tú? ¿Qué quieres hacer? ¡Muévete, muévete! ¡Gosa luna! ¡Gosa luna! No se hable más. Vamos. Bueno, ahora que estás aquí ya estoy más tranquila. Pero no te voy a negar que no me gustó que no me llamaras todos los días. Ay, mi amor, tienes que entender que las llamadas internacionales son un poco cariocas, pues, amor, ¿ah? Estábamos micios, aguja. Pero igual debiste hacer un esfuerzo. Sí, pero igual pensé en ti todos los días. ¿Eso no cuenta, acaso? ¿Y cómo yo sé si hiciste eso? Ah, ¿no me crees? No. ¿Ahora? Más o menos. ¿Ahora? Un poquito nomás, ¿ah? Ah, venga, con su machito Ponce, su gallo, jeje. Ay, mi cachorrita, incrédula, Dios mío. Ay, qué papito. ¡Ahora sí! Malo, no, no, no. Amo. 一定 de teasingos. Ay, qué papito. Ay, qué papito. Para ahora es el camino. Ponce, ay, qué papito. Como si me devolviera mi libertad Y dice que yo manejo mal ¿Retirón lo dicho? ¿Algo de música? Realmente necesito relajarme un poco Pero... Podríamos relajarnos aquí Pero no Fue una sugerencia nada más Ir al club es lo que necesito Bueno, habla por ti, ¿ah? ¿Lista para tu primera clase de tenis, Teres? ¿Lista? ¡Sí, Marianito! ¡Estoy lista!